Bueno, bueno, bueno. Buen día, chicos. Buen día, señorita maestra. Buen día, chicos. Buen día, señorita maestra. Supongo que habrán realizado la tarea de investigación en historia. No lo terminamos. Así es, maestra. Es muy difícil. ¿Cuál era el tema? No lo recuerdo. Se trata de ese señor. Me olvidé su nombre. Es el mismo que se encuentra ubicado en una estatua sobre un caballo en la plaza central. ¿Sos bobos, eh? San Martín se llama. Bueno, chicos. No quiero insultos entre compañeros. Empecemos. ¿Quién fue el general José de San Martín? No lo sabemos. Lo digo de manera pausada. ¿Quién fue el general José de San Martín? Y un hombre. ¿O será una mujer? José Francisco de San Martín, Matorras. Nació en Yapeyú, Virreinato del Río de la Plata. Un 25 de febrero de 1778. Fue militar y político. Y uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Es uno de los... Es una de las figuras más transcendentales en las tierras de independencia hispanoamericana. Junto a Simón Bolívar. Tomen apuntes, chicos. Lo has dicho demasiado rápido. Ya me olvidé de todo. Lo importante es que recordemos quién fue nuestro héroe. ¿Puede seguir, maestra? ¿Se imaginan por qué San Martín fue llamado Padre de la Patria y por qué cada 17 de agosto se lo celebra? No lo sabemos, maestra. Se lo llama Padre de la Patria ya que dedicó toda su vida entera a la libertad de sus pueblos. Falleció un día como hoy, pero de 1850. Iré y contaré a mi familia que tener conocimiento sobre la vida de nuestro héroe nos produce amor a nuestra patria. Muchas gracias.